¡Es el último partido! ¡Esta es la final! ¡Quién se irá hoy a casa con la Copa Plata! Me acaban de entregar las fichas del equipo. Vamos a ver cómo se alinean. Se han lanzado a la aventura y han elegido una formación 4-1-2-3. Estos sacrifican los números en el centro del campo para reportar la defensa y el ataque. Y este es el combinado visitante. ¡Disparo! Los aficionados pensaron que había entrado. Veamos cómo de cerca estuvo de barcar gol. ¡Gracias! 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 ¡Esta es una entrada precipitada! 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 Baje hábil ¡Qué hermoso cambio de banda! Ganó la pelota ¡Dura! ¡Babe, babe! ¡Y queda habilitado! ¡Este es el momento de... ¡Gol de Mbappé! ¡Gol de Mbappé! ¡Fuera del campo! ¡Ya que consigue un hat-trick! ¡Gran serie de pases en extinición! ¡Pase seguro! ¡Esto es medio gol! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Y este jugador consigue hoy su cuarto gol! ¡No olvidará este partido fácilmente! ¡Y el cuarto árbitro ha señalado! ¡Dos minutos de descanso! ¡Gol de Mbappé! ¡Gol de Mbappé! El árbitro pita al final del partido. Los jugadores levantan los brazos al cielo. Son ganadores de la Copa Plata. Ha sido una larga campaña, pero al final obtuvieron su recompensa, ya que son campeones de la Copa Plata. ¡Suscríbete al canal!